Hello friends y bienvenido a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironsard. Aquí estamos con la música y la Palabra de Dios y también la inspiración detrás de mis canciones como compositor. Y estamos en una serie que se llama Bravo, inspirado por la canción. Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Ser agradecido cambiará tu vida. La Palabra de Dios dice, dad gracias en todo. En 1 Tesalonicenses 5.16 Es un principio que cuando se aplica, es una de las maneras más rápidas de cambiar tu actitud, tus circunstancias y toda tu vida. Incluso, solo la palabra gracias es una contraseña para el corazón. Hay una razón por la cual el primer paso para adorar y conocer más a Dios es simplemente venir ante su presencia, acercarse a Él, entrar por sus puertas con acciones de gracias y alabanza. Es el caso de nuestro Padre Celestial. No es porque Dios sea egoísta o necesite constantemente nuestra afirmación. Es porque sabe cómo te diseñó y creó. Ser agradecido es dar honor a alguien. Y cuando tú das honor, también das valor. Y cuando das valor, estás también dispuesto a recibir de esa persona. La persona más importante de la cual necesitamos recibir es de Dios. Darle valor y gracias a Él es la manera más rápida de disfrutar de su abundante presencia y cercanía. Como padres, cuando nuestra hija de 5 años se acerca a nosotros y nos mira a los ojos y dice, gracias, nuestra respuesta inmediata es abrazarla, tomarla en nuestros brazos y buscar cómo podemos bendecirle y servirle. Nuestro Padre Celestial es igual. Su amor es real, constante y perfecto. Cuando aprendemos a estar verdaderamente agradecidos, primero abrimos espacio para una conexión real. Segundo, comenzamos a recibir de Él. Y tercero, bendecimos su corazón. Que en realidad, satisface nuestra identidad y el núcleo de quien somos. La Palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 5.16 Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Cualquier cosa que estés enfrentando en tu vida personal, aprende del poder de la gratitud. Puedes empezar con nosotros ahora mismo, como dice la canción, bravo. Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Cuando todo se desvanece, me levantas a creer. Así es, amén. Vamos a orar. Padre Dios, hoy solo quiero decir gracias. Estoy respirando, estoy vivo y estoy agradecido. Ahora mismo entro en tu presencia con acciones de gracias y alabanza. Enseñame a vivir una vida de gratitud, honor y valor para ti y los que me rodean. Te doy gracias por tu palabra, por Jesús, el Espíritu Santo, tu gracia, tu misericordia. Ya mismo rindo mi vida a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia y amigos, estás escuchando Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Recuerda que puedes conectarte con nosotros en redes sociales, Instagram y Facebook como arroba Nathan Ironside y nuestro canal oficial de YouTube y también nuestro sitio web oficial nathanironside.com o eldespertar.tv. Escríbenos. Nos encantaría saber de ti. Estamos aquí para servirte con la música y la palabra de Dios. Estamos vivos, despiertos y respondiendo ahora.